Bueno, fue una experiencia muy linda, muy emocionante y bueno, por suerte, gracias a Dios, pudimos vivir esa experiencia y compartirla con jóvenes, no solo argentinos, sino de todo el mundo. Éramos dos millones de jóvenes compartiendo todos la misma fe y la misma emoción de estar juntos con el Papa. Así que fue muy lindo y sobre todo muy emocionante. Fue haber tenido la misa con el Papa, para mí fue increíble. ¿Cómo se dio esta posibilidad de poder asistir? No, la verdad fue medio de casualidad, tampoco... En realidad ella sí lo tenía planeado y bueno, nos fuimos acercando a este grupo que partía desde la diócesis de San Isidro y bueno, nos fuimos conociendo, fuimos participando de los encuentros pre-jornada que bueno, es donde más o menos se van planteando cuáles van a ser los objetivos, que son las cosas que se van a ir tratando. Bueno, y a partir de ahí entramos en contacto con ellos y después fue con este grupo con el que desarrollamos el viaje. ¿Ustedes desde siempre participan de las actividades cristianas? Sí, sí, sí. Sí, nosotros no en esta diócesis, sino particularmente nosotros estamos más involucrados con lo que son las actividades pastoral de la Universidad Católica, que es a la cual asistimos. ¿Y qué sentiste vos? Porque Mariana ya nos contó su sensación de estar ahí. No, sí, realmente fue algo muy, muy, muy lindo poder percibir tan cerca al Papa, al Santo Padre. Es una sensación que da mucha paz y fue realmente muy lindo poder verlo. Quizás uno tiene la idea abstracta de lo que es el Papa, pero poder estar ahí, compartir una noche, quizás ver que él sufría las mismas inclemencias del tiempo que estábamos sufriendo nosotros, lo acercó mucho, esa experiencia lo acercó mucho al Papa a uno y eso fue realmente lo lindo. Es una persona muy tierna además. Veíamos a través de las imágenes de la televisión que hacía mucho calor, que llovió, todo esto. ¿Cómo lo pasaron? Sí, sí, primero mucho calor, todos los días que estuvimos mucho calor, 40 grados llegó a ser, estábamos todo el tiempo con botellitas de agua hidratándonos y después además el día que fue, digamos, el acto final, estuvimos todo el día, bueno, sufriendo el calor y a la noche llovió, así que tuvimos todo. Llovía, hacía frío, viento, pero bueno, igualmente lo fuimos superando, no teníamos nada, ni un paraguas, ni un permeable nada, pero igualmente estábamos ahí y eso, ¿no? También ver que el Papa sufrió lo mismo que nosotros, sufrió el calor, sufrió la lluvia, el frío, el viento, todo, pero igualmente lo superamos, el momento, la emoción.